Enseguida con nuestros invitados aquí, dos estrellas de la escena que están en las tablas vienen a hablarnos de su nueva obra que estrenan hoy mismo en el Teatro Infante Isabel, La Curva de la Felicidad. Enseguida, Gavino Diego, Jesús Cisneros, con nosotros en el plató de Buenos Días Madrid. Bueno, pues vamos ya con nuestros invitados, Gavino Diego, Jesús Cisneros, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos los dos que están ya en el Teatro Infante Isabel, que están con La Curva de la Felicidad, que el personaje de Gavino es el de Quino. Yo solo le digo, esto es un poquito, dicen, la crisis de los 50, si es que los hombres al final tenemos crisis en todas las décadas, a todas las edades tenemos alguna crisis. Pero tu personaje en concreto, Gavino, aquí, Quino, es un hombre que acaba de ser abandonado por su mujer, que entra de lleno en esa crisis de los 50 y que hace todo lo posible, primero por no deshacerse del piso en el que está viviendo. Y ahí empieza ya, me imagino, que un enredo. Él sigue muy enamorado de su mujer, se han separado, sigue muy enamorado de su mujer y ahí está, en ese piso están los recuerdos de su amor. Entonces no quiere vender el piso y entonces todo lo que pasa por la casa, a todo lo que pasa le vende el piso. Entonces al final terminan viviendo pues tres personas más en el piso. Entonces conviven estos tres tíos, tres Peter Pan, cuatro Peter Panes, cuatro personas que todos ellos se han separado. Vamos a dejarlo ahí. Entre ellos un psicólogo que hipnotiza a Quino y le psicóloga dice. Entonces es muy divertida la canción. Tiene una pinta estupenda lo que estás contando. Sí, la canción es muy divertida. Y Jesús, ¿tú qué papel juegas aquí? Mira, mi papel, definiéndolo así a matacaballo, es un tipo que quiere comerse el mundo y el mundo se lo come a él. No suele pasar. Es el Peter Pan que se presenta diciendo, soy Javier Gastán Bide, un amigo, un confidente, un hombre que conoce a las mujeres. Oye, ¿serían las mujeres con vosotros? Que hablábamos en la publicidad de la importancia de las mujeres como espectadoras en el teatro. Es que si no le gustan las mujeres ya te puedes. ¿Empatizan con vosotros? Yo creo, mira, fíjate, siempre han venido muchísimo más porcentaje de mujeres que de hombres, ¿no? Pero sobre todo porque se ríen, ven cómo los hombres de una determinada edad lo que piensan sobre las mujeres y cómo se relacionan entre ellos hablando de mujeres. Y cómo, pues la fantasía que tenemos en la cabeza muchas veces, ¿no? Pensamos que si nos separamos nos vamos a ir por ahí y decimos vamos a ser la atracción de las treintañeras. Pero luego no es exactamente así. Bueno, luego el hombre... Se ve un hombre mucho más vulnerable, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Frágil, es tierno, es de verdad. Y yo creo que la conclusión ha tenido tanto éxito esta función siempre porque al final es que la mujer cuando termina dice, va, o sea, cualquiera de estos pringaetes lo podemos llevar por donde queramos nosotros, ¿sabes? Es así. Bueno, oye, la curva de la felicidad, la obra, aún en ese momento, como estamos comentando, muchos hombres atravesamos, cuando llega ese umbral de los cincuenta dicen que llega esa enorme crisis de identidad que, bueno, les hace de un lado sentirse empujados a seguir con la vida nocturna cuando no eran años atrás, pero otra parte se empuja a buscar la tranquilidad del hogar. En este caso Quino, que sigue enamorado de su pareja, de su expareja ya, y tú eres como el machito ibérico, podría ser el personaje... Sí, totalmente, sí, sí. Tú sí. Sí, sí, pues eso, como que cree que sabe perfectamente tratar a las mujeres, que son... además le dice, a él le convence que todas las noches vamos a salir, vamos a ligar, cada noche, y él dice, una mujer cada noche. O sea, él se lo cree, ¿no? No se lo ha demasiado. Pero aquí seguro que tú poco a poco vas espabilando la obra, hoy no. Yo voy espabilando, bueno, no, yo durante toda la obra estoy muy enamorado todavía, enamorado de mi mujer, y luego hay sorpresas al final. Que no vamos a contar. No, que no vamos a contar, pero es un personaje que también es un poco pícaro, es un poco clown, donde su fracaso está su éxito, ¿no? O sea, la gente se está riendo de lo mal que lo pasa a este personaje. ¿Estás enamorado o estás enganchado a la situación con tu mujer después de tantos años? Uy, todavía eso no lo veo, hasta ahí no ha llegado. Eso lo tienes que ver. Oye, no, sigue, sigue enamorado. Bueno, yo creo que sí, dice, es que yo no puedo vivir sin mi hija. Es un poco pringadillo, ¿no? A cualquier, en cualquier ocasión, pringadillo, dice, esto se lo tengo que preguntar a Carmen. Sí, todo se lo tiene que consultar a Carmen. Oye, vosotros siempre digo, cuando sois dos actores sobre las tablas, la gente os ve tan cerquita en el teatro y sois populares, sois dos actores muy populares, ¿notáis el cariño de la gente cuando...? Sí, sí, yo lo noto. La verdad es que hemos estado de gira por toda España. ¿Cuántas funciones llevamos ya? Desde que él empezó el 13 de mayo del 2022 en esta función. Y es verdad que Gavino le ha dado una entidad y una profundidad al personaje tremenda y el público se ríe muchísimo más. Y lo que sí que hemos podido ver por ahí es que a la gente quiere a Gavino muchísimo, pero es que en cualquier hall de hotel y tal, las señoras que no suelen reconocer a Casina... ¡Mira! Todas vienen a saludarle como si fueran sus madres y tal. Oye, vamos a recordar un poco en imágenes la trayectoria de Gavino. Diego, no sé, ahora nos contará él, que empezaste un poco en esto por casualidad, Gavino, en la interpretación. Bueno, yo había hecho teatro en el colegio, había tocado la guitarra en el metro. Y lo que pasa es que sí es verdad que terminé en un colegio de rebotados donde al final buscaban a un chico para el protagonista de las bicicletas a un palverano. Y me presenté al casting y me cogieron. Yo voy a decir que el personaje que me enamoró de ti fue el de... ¿Los peores años de nuestra vida? Sí, los peores años de nuestra vida. ¡Qué maravilla! Es que esa película me pareció maravillosa. Maravillosa, sí, sí. Pero es que empiezas a contar... Esa película... Belle, Pog, hay Carmela, el Rey Paso... Es un carrerón. Es que está, yo creo que en siete de las diez mejores películas. Y qué suerte que nos podamos, los que nos dedicamos a lo que nos gusta y nos apasiona, qué suerte, ¿no? Sí, pero te digo, a mí siempre me ha gustado mucho el teatro. O sea, yo estoy haciendo ahora lo que quiero. Porque a mí el cine me gusta y reconozco que he hecho películas muy importantes y he tenido la suerte de poder estar en los Oscars. Es una maravilla. Y de repente ganar el Oscar ha sido maravilloso. Pero yo soy muy feliz haciendo teatro, ¿no? Y esta función tiene una cosa curiosa, que es que yo fui dos veces a verla como espectador. ¡Anda! Cuando trabajaba Pablo Carbonell. Y al cabo del tiempo me ofrecen el papel de Quino. Oye, en el caso de Jesús, la televisión es verdad que yo creo que es lo que te da la gran popularidad en nuestro país, ¿no? Algunas series míticas, emblemáticas, ¿quién no recuerda? Ese lleno, por favor. Incluso el súper, al salir de clase. Jesús, es verdad que la televisión al final te mete mucho en el hogar de la gente y claro, es normal que crezca esa popularidad. Ahora ya con Cana no te creas que me reconoce. Pero sí que es verdad que todavía... Ahí si eras todo enamorado. ¡Qué jovencito! Si eras todo enamorado, ¿eh? ¡Ah, qué pequeño! ¡Qué jovencito! O bueno, mira, esta imagen me la mandan todos los años porque el día de Andalucía este vídeo rula mucho. Con Rocío Corado. Con el himno de Andalucía y claro, estoy ahí, baby total. Es la película de Josefina Molina, ¿no? Sí. Dirige Josefina Molina, interpretas y protagonizas con Rocío Corado. Y es una de las películas que en televisión se han puesto más. Muchísimas, sí. En esta casa, en todas las autonómicas. Qué difícil quedarte solo con una cosa, ¿no? De todo lo que has hecho. Yo creo, o sea, de las cosas que más me han impactado es salir al teatro y notar la comunión con el público. Yo creo que eso que notamos todos los días cuando el público al terminar es tan agradecido que yo digo, manch, ayer, mira, habíamos saludado tres veces y todavía... Venga, y venga. Y salen una cuarta vez y digo, echarle que no nos va a morar. El que quiera está en el teatro, en el Teatro Impainda Shabel, con la curva de la felicidad, con esa gran obra, Gabino, Diego, Jesús y Dinero. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. No vamos a decir eso de que mucha, no, que muchos éxitos y que vaya bonito. Y muchas risas. Y que vaya bonito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos terminando, que empieza ya 120 minutos. Llega María Rey, nosotros mañana volvemos a las 7, se quedan en Telemadrid, la mejor compañía. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Ana Modena.